En algunos términos fue positiva, hay otras cosas que por ahí no estamos muy de acuerdo, pero vamos acercando propuestas. Con respecto a la gente del Malbran, que acaba de retirarse de chico, tiene que ir a trabajar, se acordó con los nombremientos de 125, nombremientos por tanda, con los que correspondería al Malbran en la primera tanda, que se van a armar los listados. O sea, los listados los va a hacer el propio trabajador, el propio Malbran. En cuatro tandas se va a entregar, se va a publicar, después de esto para que la gente sepa, porque lo que queremos generar es transparencia en esto. Y la persona que no entre en ese primer nombramiento, en esa primera tanda, va a seguir cobrando el equivalente a un trabajador de planta de su categoría. ¿Cuántos son los trabajadores específicamente del Malbran? Estamos hablando de 130 aproximadamente, porque hay otros chicos que, ahí se habló por ejemplo de la gente de empresas terciarizadas. Ellos no entrarían, entrarían únicamente gente de guardia, no tan solo de Malbran, sino de toda la provincia. El gobernador lo que ofrece son 500 puestos para gente de guardia de toda la provincia, entre eso del Malbran. Con respecto a los otros trabajadores que tenemos acá, la gente becada y la gente que pertenece a los municipios y cumple funciones en los hospitales, para la semana próxima vamos a tener una respuesta, que se está viendo la forma de que vayan ingresando. Con respecto a los trabajadores de guardia, se va a contemplar a todos los trabajadores de guardia con 5 años de antigüedad para adelante. Eso es más o menos lo concreto, si no me falta algo, lo que pasó. ¿Pedido en particular que hayan hecho además de esto? Sí, porque tenemos un problema con la gente, los que están vacunando. Actualmente en el predio tenemos que hablar con la gente del Ministerio de Salud, porque ellos dicen que no tienen una salida, no tienen una respuesta, porque esa gente se la contrató para vacunar y quedarán afuera del 31. Nosotros no estamos de acuerdo, vamos a plantearlo, estamos siendo públicos, porque no puede ser que en Argentina, que nos está haciendo falta enfermeros, nos damos el lujo el 31 de diciembre de dejar 40 compañeros afuera del sistema. ¿La persona no tendría solución? Desde el Ministerio, que estuvimos hoy con el Ministro del Trabajo y con el señor Dayalasta, no dan ninguna solución. Después tenemos otro problema con una compañera que tuvo un problema judicial, la justicia la dejó libre cargo y culpa, el Ministerio le dio 5 días de suspensión y hoy por hoy la chica no sigue trabajando y me dijeron que no, ella no va a volver. O sea, el costo político que está con la chica, la justicia la deja libre, los abogados del metro la dejan, que está todo bien, pero políticamente la sancionan, la castigan.